Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón Querido amigo, se me ha partido el alma Por no escuchar el corazón cuando me dijo que no Con sus palabras ya se me fue la calma Cuando me dijo que llamaba solo uno de los dos Ella jugó con los dos Fuimos dos, entonces quemé una treza Perdidas en el amor Eres mi amigo, pero ella me da sola Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make you fall for her and let her break your heart Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make you fall for her and let her break your heart Sentimiento mami Mayimito, Lexi ball Y tú sabes quién soy yo Fui un tonto, también caí en la trampa Perdidamente sin saber de ella, me enamoré Me besaba, me decía que me amaba Hacía lo mismo, continuaba con nuestro amor Ella jugó con los dos Fuimos dos, son tus víctimas y una traición Perdidas en el amor Perdidas en el amor Eres mi amigo, pero ella me da sola Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make you fall for her and let her break your heart Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make you fall for her and let her break your heart Ella jugó con los dos Fuimos dos, son tus víctimas y una traición Perdidas en el amor Eres mi amigo, pero ella me da sola Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make you fall for her and let her break your heart Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make you fall for her and let her break your heart She'll make you fall for her and let her break your heart She'll make you fall for her and let her break your heart